¡Suscríbete al canal! Y aquí ya les hemos echado, así que no sé si ir hacia acá, ¿no? A apoyar o no sé. Venga, sí, vamos a apoyar, qué coño. Que vos es Dios y tiene que ir ahí al frente a por el comunismo. Ahí, de cabeza. Vale, ahí que va. Vale, estos los he puesto más manual porque vamos. Veo que va a ir de culo. Y bueno, aquí no hay nadie, así que estamos avanzando tranquilamente. Aquí hay algún que otra tropa, pero han decidido huir en masa, así que supongo que África ya está más que asegurada. Con la extensión de Sudáfrica, que no sé qué nos vamos a encontrar ahí abajo, pero bueno, por el resto. Vale, para allá sí que cuando lleguen, directos. Pues, joder, ahora ya que vamos más rápido, pues venga. Vayamos más rápido nosotros también. Vale, ahí que vamos de cabeza. Vale, y aquí que vamos también. Vale, ahí ya definitivamente acabaríamos con Bélgica. Podríamos ir a lo que queda de Francia Libre. Y aquí, pues, no sé. Veo que de momento va... Por fin avanza. O sea, a lo mejor es de esas que pasa, ¿no? De que no da el trun hasta que lo da. Y cuando lo da, pues ya... Pues ya ahí vamos, a por ello, ¿no? Que va. Angola. Sudáfrica. Esto ya sería... Botsuana. Zimbabue. Aunque lo que molaría es liberarlo. Como Rhodesia y no como Zimbabue. Vale, voy a darle más velocidad, pero para que vaya rápido con esto de Bélgica. No. Va mazo de lento, pero bueno. A ver, a ver cómo va a ir. A ver si ha llegado ahora Mascal y está rompiendo. Porque, vamos. Tiene toda la pinta. Y aquí, como no hay nadie, pues a esperar a que vengan. Nos han desembarcado por algún lado. Ah, mira, por aquí. Ah, vale. Pero Alemania se ha encargado. Pues parece que nos vamos debilitando poco a poco. Vale, el reino de Euromanía. Aunque todavía no ha subido la guardia. La guardia de hierro, ¿no? Un pacto con el diablo. Por lo a cambio de formar milicias populares. Más o menos lo que estaba diciendo, ¿no? Esto está vaciadísimo. Pero bueno, por lo menos... Ya vamos pillando todo lo que queda de África. Lo malo va a ser después. Que a ver cómo... Cómo pillamos... El tema de los barcos, ¿no? Uno con ochenta y seis al mes. ¿Cuántos disponemos ahora mismo? Región Báltica. ¿Cómo que Región Báltica? Bueno, da igual. O sea... Ahora mismo vamos a verlo. Cuarenta y dos barcos. Y si recordáis, Inglaterra tenía trescientos. Así que... Paso de volverlo a mirar. Vale, ahí lo veis. Ya nos hemos encontrado con los primeros de Sudáfrica. Vale, aquí... Rematemos entonces aquí. Que no hay nadie. Lo terminamos. Y luego ya, pues... A pillar. Joder, yo creo que a Abascal se le ha ido la pinza, ¿eh? Si no, no me explico por qué va tan fuerte. Nunca lo he visto ir tan rápido esto, ¿eh? Pues me voy a fijar entonces. Desde arriba, porque fijaros. Ahí en el norte... Va volado. Y por el sur igual. Joder, es que a Abascal rompe todo. De hecho, Japón incluso eso, que ganamos por muchísimo. O sea, en el sentido de... Fijaros. Y cada vez va a más, ¿eh? Más fuertes. Y todavía no se ha unido Japón. Como se una Japón a la guerra... Va a ser divertidísimo. Porque va a haber... Batalla de barcos. Estará el tema de... Del reino unido. Uy, que nos hacen ahí una bolsa. Ah, vale, menos mal. A reaccionar rápido a la anguila. Vale, vamos... Ya entiendo por qué vamos ganando cada vez más Manpugger. Por el tema de... De todo lo que nos estamos comiendo de Sudáfrica. De voz, claramente no voy a... No voy a hacerle el fascista. Aunque tengo curiosidad por ver quién es el democrático. Pero eso yo creo que lo voy a hacer, si puedo, con la consola de trucos. Pero ya al final. Aunque tengo que... A ver cómo... ¿Cuál era el este? Es que no me acuerdo. Pero la ideología... Eso... Eso de que es de cambiar de... Cambiar de ideología... Joder, ¿cuál era? Que eso lo probé solamente por... Por el milenium. Por ver cuál era cada uno. Por las risas, pero... Pero aquí no voy a tener ni idea. Pero era antes... Lo que hacías era con el truco ese concreto. Era... Activabas por comando eso. De que... De que te salía... Lo del referéndum por la democracia. Referéndum por el fascismo. Referéndum por el comunismo. Eso en el vanilla. Tendría que ser en teoría. Porque lo mío era... Que lo vi era por la monarquía. Por el nacionalismo. Bueno, ese tipo de cosas. Como... Bueno, lo que había era... Como eso. Como un cupo. Y tú tenías que elegir si... Si ya... Por lo tanto lo que metías era eso en el poder. O... O fuera, ¿no? Que no... Que no hubiera todavía golpe de estado. Vale, lo bueno es que... Pillando África al final nos estamos agenciando con el manpower. Eso es muy bueno. Y además con los recursos también, por supuesto. Aunque bueno, ahora con... Tenemos lo de construcción. Yo creo que lo ideal sería mejor lo de la reparación. Hay ese tipo de peça. Hay con... Ya espero te darles. Vale, lo de... Ah... Eso. Vale. Ahí ya poco y poco seguimos ahí subiendo. Cambio de reino unido. Madre mía con el imperio de boss. En la romanía, en la caída de Moscú. A ver, la cosa está... A ver si conseguimos reparar todo esto. Vale. Estamos yendo bastante rápido. Vayamos por aquí entonces. Es que esto, bueno. Japón exige indochina francesa. Se la ha pillado. Ah, vale. Quiero hacerme... A ver, sería... Azerbaiyán no. Vialorose tampoco. Ucrania tampoco. Ucrania tampoco. Mira. Mira, yo... Yo paso. Si es que... Y eso que he hecho de los que más, eh. Pero paso. Qué bueno. Prefiero que todo eso pille el tercer rage. Mongolia y Tanutuba. Vale, Sudáfrica ha caído. Tela. O sea, lo tenemos... Todo bien pillado. Todo bien pillado. Pero me ha sorprendido. El plan de que de repente ha sido... Entre Abascal y demás... Han pillado de todo. Los Estados Unidos se unen a los aliados. Pues ahora batalla de flotas. A ver qué irá pasando. Eh... Ey, ey, ey. Ah, bueno, pero... Ahí ha llegado la élite. El Imperio Shanshi... Y Mengoku. A ver, Abascal va a hacer un footing que te cagas. Manchuku y Sinquia nacionalista. De acuerdo. Hostia, pues... Parece que han podido recuperar Palermo. Es buena noticia eso. Vale. Aunque ya que estoy... Creo que se va a pillar todo al Rage. Automáticamente. Ah, sí. No. Si tropas no quiero... Nada. O sea... Lo que quiero es saber cómo... Cómo le damos palpel a los... A los british. Porque lo vamos a necesitar. Venga. Venga. Esto para acá. Pero de cabeza, sí. Es que siempre que vienen... Vamos. Le tenemos que... Que machacar. Porque vamos. Ellos no pueden si no. Vale. Acabar. va bastante bien o sea, tropa que llega, tropa que le reventamos aquí controlamos ya África entera lo que no sé es el tema de los mares bueno, Japón ahí ya más que seguro que está me sorprende eso en teoría tienen los mares seguros pero no atacan y bueno, ahí la India ya se están metiendo ah, va, que va a reivindicar Eslovaquia pero ya ves tú la gran Hungría y cómo están ahí lo que me pregunto es que teniendo tantas tropas ahí no se le deberían morir de hambre pero bueno o sea, de tanto ahí, no sé es que me parece sorprendente eso, pero venga ah Vale, aquí no les estamos haciendo nada Y solo estamos perdiendo tropas, así que mira voy a dejar que se embarquen ahí y listo Vale Menos mal que Italia no lo ha hecho Menos mal Estamos en guerra con cuatro países principales del Reino Unido, Reino Unido, Francia Libre y Estados Unidos O sea, si acabamos con Estados Unidos, porque aquí el RAG lo veo un poco chungo Bueno, que terminen bien, digo Ah mira, de hecho ya han pillado alguna que otra isla, por lo que veo Y nosotros ahí tenemos Cuba, pero no... No cae Ah, de... Se lo pillaría la URSS o algo El Imperio Shaishi Es que vamos, solo está eso Vamos a hacer que le vamos a otorgar la ciudadanía... Vamos por sí, porque se ha acercado lazos con... Con Alemania, esto en colaboración con los japoneses Obediencia Obediencia Leche eso Que tengo de hecho campañas de eso en el canal O sea, es un cachondeo Pero ahora, desgraciadamente, no podemos hacer mucho Solo... Esperar en cierta manera, ¿no? Y lo malo es que ahí en el cielo estamos perdiendo Se podría agarrar manpower de otros lados Lo que pasa es que no creo que nos sobren Precisamente 922 Yo creo que algo me debe estar consumiendo Si no, no me explico Los barcos quizás Puede ser Lo malo es que los barcos los necesitamos De hecho debería meter otro más de submarinos por si acaso 8,95 al año Motines amplios Lo estáis viendo ¿no señores? Voy... Pauso un momento el vídeo Y bueno, vosotros no lo vais a ver O sea, veréis el este Y bueno, ahora vuelvo ¿no señores? Porque si no esto va mazo de... Bueno, de que no saltan los eventos Así que guardo y vuelvo Hasta ahora señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!